Es asesora en lactancia materna, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, gracias por visitarnos. Chicas, buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo están? Ay, ella qué tierna, bueno. Ay, qué sonrisa tan linda. Sí, tan linda. Ay, qué lorado. Me encanta. Gracias. Bueno, Lorena Canteros. Noel Canteros. Noel Canteros. Sí. Noel Canteros. Bueno, Noel, contanos, me imagino que están trabajando mucho. Bueno, ahora, no voy a decir que está de moda, porque no, no es una moda, por supuesto, sino que la importancia que se le da ahora al cuidado del parto cuidado, de la lactancia materna, de la importancia que hay que darle a la mamá el antes y por sobre todo el después, ¿no? Sí, por suerte está mucho más visibilizado ahora, tanto lo que es el parto humanizado, respetado, donde la madre tiene el derecho y el deber de conocer todos los procedimientos que se le van a realizar y además de dar el consentimiento y de que esté informada tanto de su embarazo, de su gestación y de cuando nace el bebé, por supuesto. Y sí, no sé si está de moda, pero está mucho más visibilizado tanto lo que es el parto como la lactancia materna. Más información. Claro. La gente se informa más, se preocupa y se ocupan más las mamás. Hoy en día yo, yo no soy mamá todavía, pero ya me imagino y ya veo, digo, bueno, si en algún momento, bueno, ya sé más o menos a dónde voy a recurrir y eso está bueno también de que todos nos informemos. Tal cual, porque aparte también uno piensa de que el bebé nace y repentinamente se prende y hay un montón de pormenores en la lactancia desde que el bebé empieza a mamar hasta que termina de mamar, o sea, hasta el destete. Entonces está bueno que se tienen la posibilidad las mamás de contar con un acompañamiento para que justamente las informen. De acompañamiento, bueno, ¿cómo están trabajando ahora, bueno, en esta semana también del parto cuidado? ¿Están haciendo alguna actividad? Sí, hoy particularmente, el 19 de mayo, nos autoconvocamos las puricultoras y las estudiantes en puricultores, puricultoras y puricultores, en la Plaza España de 14 a 19 horas es el horario. Bien. Es una convocatoria a nivel nacional, perdón. Sí. En cada punto del país nos autoconvocamos las puricultoras para que justamente haya cierto ruido y se pueda impulsar el proyecto de ley que está en el Congreso hace casi dos años. Después, por la pandemia, medio que se paralizó un poco. Se frenó un poco, digamos. Pero bueno, la idea es como darle más movida a eso y más impulso para que el Congreso pueda aprobar esa ley, en donde lo principal en realidad es que se nos vea como profesionales de la salud y cada puricultor o puricultor puede estar en el sanatorio o en el hospital brindando ese servicio, digamos. Sin necesidad de que tenga que contratar aparte. Que ni bien nazca el bebé, ya puedan contar con un profesional. Y ustedes hacen acompañamiento, Noel, me imagino algunas mamás seguramente desde, bueno, antes del parto y después del parto, imagino que deben tener muchas consultas porque no es fácil que, parece fácil, ¿no? Uno piensa que el bebé va a nacer. Yo te digo porque, bueno, por ahí sigo muchas chicas que han sido mamás que son influencers y bueno, y cuentan en sus experiencias lo difícil que son las primeras semanas y esto del aprender a darle la teta al bebé. Sí. Mira, yo lo que recomiendo como asesora de lactancia y como mamá primeriza que soy, que fui porque tengo un niño de dos años y medio, es que en el embarazo se tienen que informar. Más o menos después de la semana 32, 35 de gestación, se tienen que informar para que justamente conozcan cómo es el acople del bebé, para evitar grietas, para evitar todo tipo de inconvenientes que puedan tener en la lactancia y además en el medio de la lactancia hay varias crisis de crecimiento, brotes de crecimiento del bebé, en donde el bebé tiene determinados comportamientos con la lactancia que te hacen dudar de la leche. Entonces toda esa información está bueno que la mamá lo sepa para que no dude de su cuerpo, ni de su leche, ni de su bebé mamífero y pueda continuar con la lactancia hasta que la mamá desee. Entonces está bueno informarse antes de que nazca el bebé y obviamente una vez que nace tener un acompañamiento si es que lo necesita para evitar grietas y dolores, mastitis, cualquier inconveniente que se presente en la lactancia. ¿Cuántas puericultoras hay acá ahora en la Ciudad de Resistencia? En la Ciudad de Resistencia hay poquitas, hay varios estudiantes, de hecho tenemos un grupo de pueris del Chaco que somos más o menos seis. Hay una puericultora recibida que es de la chica de Buenos Aires pero está viviendo acá que se llama Belén Otero y después la mayoría somos estudiantes. A nivel nacional debe haber más de 3.000 puericultoras, lo que pasa es que al no estar legislado y al no haber un registro de puericultores no se sabe realmente cuánto hay. Eso también hace hincapié a la ley, el proyecto de ley de que tenga un censo para poder ver cuántas puericultoras hay y poder repartir el trabajo a diferentes centros de salud o hospitales o sanatorios. ¿Cómo están trabajando ustedes ahora para que se apruebe este proyecto de ley? ¿Qué proyectos están llevando a cabo para poder hacerlo esto posible? Acá en Resistencia particularmente ninguno. La idea es que salga primero a nivel nacional como para después poder ir armando las ramas en diferentes provincias. Bueno, la ley, como les dije, hace dos años está paralizada por el tema de la pandemia. La idea de la marcia hoy es justamente visibilizar y hacer ruido. Tenemos en diferentes puntos del país, hay diferentes actividades que se van a realizar. Acá, por ejemplo, en la Plaza de España va a haber una garita en donde vamos a estar nosotras dando información, contando experiencias de lactancia, haciendo rondas de lactancia. Pero acá en la provincia todavía no hay ningún proyecto de ley presentado. Bueno, entonces están esperando que se haga a nivel nacional. Y en este caso, bueno, ustedes si bien como decís son seis, me imagino que deben ser muchas mamás que consultan, que tienen muchas dudas, le deben escribir mucho en las redes sociales también. Exacto, hay muchas mamás que consultan, hay muchas mamás que llegan de oídos o porque otra mamá le cuenta su experiencia. Como decían ustedes, recién se está haciendo visible la profesión. Entonces, bueno, mediante van teniendo inconvenientes nos van consultando. La verdad que es muy bueno tener el acompañamiento de una asesora o de una puericultora porque la lactancia, si bien el bebé es un mamífero y se va a aprender porque dan la panza, hace toda esa actividad, digamos, en succión, pero para nosotras las mamás es todo un mundo nuevo, desde lo hormonal hasta el cuerpo, hasta buena lactancia. Entonces está bueno que alguien te acompañe a modo de información y a modo de tribu también para que lo hagas. Recaer en alguien si tenés algún inconveniente, o sea, te testes o lo que sea porque uno cuando es mamá cambia completamente. Imagínate, revolucionar todas las hormonas. Sí, y aparte el primer mes del bebé en donde generalmente estás como solo en tu casa. En un proceso de adaptación. Claro, no tenés más nada que tu bebé y como mucho tu marido o tu mamá o tu hermana, así que tenés algún familiar. Pero nunca va a ser lo mismo que la mamá con el bebé, esa conexión, ¿no? Y por ahí si tenés una amiga que es mamá te puede entender, pero si tenés amigas que no son mamás es muy difícil que te puedan entender y uno tiende a retraerse, digamos. Así que bueno, está bueno que una persona que entienda de información y que haya pasado por lo mismo pueda escucharte y acompañarte en ese proceso. Es importante, ¿eh? Sí, realmente que sí el acompañamiento. Bueno, hoy en día, aparte que siempre hablamos de la importancia de que el bebé tome la teta, ¿no? De la leche de la mamá. Exacto, eso es lo que les decía. El bebé tiene varias crisis de lactancia. Hay, por ejemplo, Noel, perdón que te interrumpa, mamás que no quieren dar el pecho, por ejemplo. Sí, por supuesto, es una elección. ¿Por qué? Porque no quiero que tenga dependencia de mí. Claro. Y, por ejemplo, tengo que trabajar y un montón de cosas más. Pero hoy en día creo que hay muchas formas de que el bebé, por más que la mamá tenga que trabajar, ¿no? Que bueno, que hoy en día todos trabajamos, sabemos cómo es el ritmo de vida que tenemos, de que de igual manera se le pueda seguir dando el pecho al bebé. Exacto, sí. Hay muchas mamás que eligen desde el momento que el bebé nace, ir por el lado de la fórmula de la leche maternizada o que dan dos o tres meses de teta de leche materna y después, por una cuestión de colon al trabajo, hacen lactancia mixta, que sería leche de fórmula y leche materna o van directamente a la leche de fórmula. Pero está bien, digamos, que no le dé la teta y que tome... Y es una elección de la mamá, digamos. O sea, yo como asesora de lactancia recomiendo siempre darle la teta. Es lo mejor. La conexión, ¿no? La conexión. La conexión. Y aparte que la leche, al ser un fluido vivo, está preparado solamente para ese bebé. En todas las circunstancias de ese bebé, en todas las edades de ese bebé. Eso hace que aumente su peso, que esté fuerte, que sea sano. Si está enfermo, la leche se modifica el color. Si la mamá está enferma, se modifica el color. Todo el tiempo va variando. Entonces, como asesora, yo recomiendo que den la teta. El tema es que sí, genera una dependencia que, bueno, no todas las mamás están dispuestas a pasar. Exacto. Y también la leche de fórmula a veces es un aliado porque si no aumentan de peso, también eso ayuda. Pero al principio con el bebé nace, ¿es importante que tomen la mamá? Es lo ideal, es lo recomendable que tome la teta. La Organización Mundial de la Salud recomienda que hasta los seis meses del bebé tenga lactancia materna exclusiva y a partir de los seis meses se agregue lo que sería la alimentación complementaria. Pero el bebé tiene que alimentarse o de leche materna o de leche de fórmula hasta el año de vida. Después también recomienda la Organización Mundial de la Salud que se dé leche materna hasta los dos años o más. Así que eso depende de la mamá y bueno, depende, digamos, su ritmo de vida. Y del bebé también, ¿no? Y del bebé también, exacto. Si vuelve a trabajar pronto, es probable que esa lactancia, si no tiene un acompañamiento, se vea disminuida. ¿Y la mamá hasta cuánto puede tener la leche? ¿Hasta que el bebé succione? Hay mamás que han destetado a los dos, tres años del bebé y por ahí si se aprietan la mamá siguen segregando leche. Y en este caso, Noel, es decir, es natural, digamos, que el niño deje, ¿cómo se hace el destete, por así decirlo? El destete es muy particular porque en realidad es un desapego de la mamá y del bebé. Que a veces la mamá no lo quiere hacer, ¿no? Es un duelo para la mamá porque es como ese desapego que tiene con el bebé es trabajarlo. Pero, aparte, las mamás que damos, mi bebé tiene dos años y medio y sigue tomando teta y me he planteado millones de veces el destete y no logro hacerlo porque me genera cierta tristeza. Y la verdad es que el destete hay que acompañar, yo también sugiero que sea acompañado por una cuestión también de que, antes, por ejemplo, se recomendaba tomar una pastilla que te cortaba la leche. Hoy no es lo recomendable porque... Claro, es algo natural. Exacto, hay que ir progresivo para ordenar tomas y que el bebé deje de mamar para que esa leche vaya disminuyendo. Claro, es como que toma una pastilla y que se corte la menstruación, claro, cuando es algo natural propio en nuestro cuerpo y bueno, hay que dejar que haga su curso, ¿no? Sí, bueno, y muchas mamás, por ejemplo, lo que hacen es cortar de un día al otro o ir disminuyendo las tomas y después se provoca la mastitis, que es las obstrucciones de los conductos mamarios. Y ahí ya significa otro problema donde, bueno, genera, a veces genera dolores, síntomas gripales, es lo más parecido, digamos, a la mastitis, que aparte te deja de cama porque te da fiebre, te da dolores musculares, te da un montón de dolencias que con un bebé se complica. Así que sí. Qué bueno, ¿viste? Estoy informada como si fuera madre, casi estoy sabiendo. Bueno, es lindo aprender también además porque, bueno, uno para el futuro tiene que saber y no agarrar mano a todos, ¿qué voy a hacer? Claro, estoy ahí de esa situación. Así que eso es bueno porque también, bueno, yo soy amiga de mis amigas, a ver, soy tía, mis amigas tienen bebé y bueno, y sé también lo que es, ¿no? Bueno, entonces, Noel, ¿hoy a qué hora en la Plaza España? Hoy invitamos a la gente. Sí, en la Plaza España de 16 a 19 horas se hace su horario por una cuestión del clima. Sí. Y bueno, y vamos a estar reunidas, autoconvocadas ahí para que, bueno, se acerque la gente y nos pueda brindar su colaboración con una firma. Hay un Instagram que se llama laideapuricultorasya, en donde si pueden ingresar, te va un link donde se puede firmar y, bueno, la idea es llegar a las 500 firmas para impulsar, digamos, ese proyecto. Muy bien. Seguro que van a llegar y, bueno, invitamos también a todas las mamás, amigas de las mamás y, bueno, a familiares también. Muchas gracias, Noel. Muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.